Y yo se lo decía precisamente hace un instante, nos íbamos a ir hasta el Barracín, pero en este caso pasando por Europa, porque la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo ha elegido a la ciudad de Los Azagra candidata y ejemplo para la restauración y promoción del patrimonio artístico y arquitectónico europeo. Junto al Barracín también han sido elegidas otras ciudades candidatas, por ejemplo Florencia, Pilsen en Chequia o Amfípolis en Grecia. En marzo va a ser una delegación del Parlamento Europeo la encargada de visitar al Barracín para decidir qué localidad va a ser finalmente la elegida para este programa de promoción y restauración tanto artístico como arquitectónico europeo. Una iniciativa de esta propuesta, como les estoy diciendo, que ha sido hecha por el eurodiputado de UPyD, Fernando Maura. Fernando Maura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué esta candidatura? ¿Por qué le ha atrapado nuestra ciudad? ¿Por qué al Barracín? Pues por muchas cosas. Yo creo que la primera, porque al Barracín, en cuanto tal, en cuanto a iniciativa como lugar cultural, pues es muy importante per se, porque es que ya lo es, porque tiene un nivel de calidad de construcción histórica, no ha habido contaminaciones que puedan empeorar y afear la ciudad en absoluto. Y a mí me preocupó especialmente cuando estuve analizando otro tipo de posibilidades dentro de España, que no mencionaré porque tampoco se trata de decir las ciudades que no elegí, que quizás al Barracín tenía el beneficio y la desventaja, pero para mí el beneficio de quizás no ser tan conocida, porque ir a otros lugares de España que son muy conocidos, pues no significa aportar nada nuevo. Entonces yo dije, bueno, pues al Barracín puede ser el lugar precisamente por ese desconocimiento y por la necesidad de ponerla en el mapa, especialmente a nivel europeo, que es lo que a mí me interesaba. La proyección internacional sería una de las consecuencias en el caso de que el Barracín fuese la ciudad elegida dentro de este programa de promoción, pero ¿qué otros efectos conllevaría para la ciudad? Bueno, básicamente después de las entrevistas que tuve con las personas que me recibieron en el Barracín, se trata de ayudar un poco más a poner en el mapa al Barracín desde el punto de vista europeo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es intentar que vaya un número importante de diputados europeos, que en este momento pues estamos hablando del orden de unos 6, 7, incluso hasta 9 eurodiputados, que podamos viajar al Barracín, que conozcamos la ciudad y que podamos hablar de ella en todos nuestros foros, en definitiva para ponerla en el mapa. Si luego ya hay otras decisiones que se puedan adoptar en ese sentido para proyectar hacia más arriba la iniciativa que presento, pues tanto mejor. Pero yo creo que este ya es un primer paso importante, ¿no? El hecho de que ya esa misión se concrete y como tal Comisión de Cultura del Parlamento Europeo se considere que ese destino de al Barracín tiene interés y se desea, además, porque lo ha dicho usted, con qué otras ciudades va a competir. O sea, no se trata de ciudades que tengan una referencia cultural pequeña. Florencia, Pilsen y Amfípolis, la verdad que sí. ¿Cómo debemos prepararnos para esa visita que va a tener lugar en marzo de la delegación de los integrantes de esa Comisión de Cultura del Parlamento Europeo? Pues mire usted, yo creo que como se recibe a los amigos cuando uno abre las puertas de su casa, con naturalidad, con sencillez, como es, yo creo, el espíritu aragonés, que es muy abierto, que es muy cordial y sin hacer tampoco ningún tipo de cosa especial. Simplemente decir, bueno, pues aquí estamos, esto es lo que podemos ofrecer y que la naturalidad sea la que presida esa misión. A mí me gustaría que fuera eso, ¿no? Hay que tratar de impresionar a nadie, porque ya impresiona de por sí la ciudad y todo lo que la rodea como para tener que hacer muchas más cosas. Señor Mauro, hablábamos de promoción internacional en el caso de que Albarracín fuese la ciudad elegida dentro de esta candidatura de promoción del patrimonio artístico y la recuperación patrimonial. Yo no sé si también llevaría aparejada toda una serie de inversiones económicas por parte de las instituciones europeas. Bueno, yo creo que lo primero en la vida es el conocimiento, y después del conocimiento van llegando otro tipo de cosas, ¿no? A mí lo que me preocupó cuando planteé esta cuestión y esta misión fue que se conociera algo que en principio no es tan conocido. Y yo creo que después de haberlo visto y después de haber visto la envergadura de los proyectos que se están planteando en Albarracín, pues es seguro que podremos recorrer ese camino, que yo creo que lo que vamos a hacer ahora es empezar simplemente, empezar un largo camino que espero que tenga eso, que tenga una andadura larga y de éxito para la ciudad y para los aragoneses en general. Pues don Fernando Moura, muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes.